Estamos aquí en Pedregal Chico, donde hay personas inescrupulosas que no respetando los desastres naturales, vienen y se llevan las pertenencias ajenas que no les corresponden. Sin embargo, hay efectivo policial en la cual no se puede hacer nada debido a que el efectivo policial no es mucho a comparación de aquellas personas que se encuentren rescatando todo lo que no les pertenece. En vez de ayudar, perjudican a los más damnificados. Aquí tenemos una quebrada, toda la quebrada que se ha desbordado. Hay prácticamente una incomunicación en esta parte de Pedregal Chico hacia el otro extremo. Se tiene que hacer transbordo a medida de balsa, como lo está haciendo el efectivo policial. No, sí, no te preocupes.